Música Perviendo el norte, el tiempo y la cabeza Viéndome cada lunes más hecho trizas Pocos no pasarán, de los porros algo más Yo solo pasaré hacia nuevos mares de tristeza Sumando mota por la falta de metas Buscando mi lugar como las ratas Matando el tiempo porque el tiempo te exprime y aprieta Explorando las rutas que hay por mis grietas Huele a ruinas en mi cuarto como en Troya Más de labrarme un futuro que de bellas El panorama me come la polla Ah, suicidate mientras escuchas mis baladas Soy yo, estoy flotando en una nube Escribes porque te rayas y te rayas porque escribes Mi declive se basa en pequeñas cosas Soy esa clase de personas que viven sin prisa Sorpresa Somos presas del tiempo Mi alegría escondida en un paisaje variopinto Si cuento a quien mataría faltarían dedos Tiro los dados aquí y yo pongo los puntos Vivo cantando pero no vivo en un cuento Me suelo tumbar mirando al techo de mi cuarto La ruleta de la suerte es la ruleta rusa Entre otras cosas busco llegar a buen puerto A más de uno le he deseado un infarto A más de uno le deseo lo mejor de momento Cuanto se pierde tan pronto Orgulloso de tener a la gente con la que cuento Dile a Dios que no queremos su cielo Solo oye en silencio consecuencias de los vicios Te falta cansancio fruto del sacrificio El rap es parte de mi vida y no vuestro negocio A veces me repito, a veces me repito Traiciones existen desde Judas hasta Bruto Estaba escrito, escritores por contrato Poetos van de dignos y llevan el culo prieto Partiendo de la base aprieto los párpados A punto de acabar el año y nada se ha cumplido Para el que viene tengo varios objetivos Grabar una maqueta y saber quererme a mi mismo Me siento abandonado en el medio del lago Con tantos curiosos que echan vista pa' ver si me ahogo El rap es mi abrigo, un buen amigo y mi mentor Empieza a enloquecer al parecer no soy yo mismo Lluvia ácida en mi mente Me siento presa de cambios de humor constantes Soltar el humo contemplando el horizonte Mi rap es ambrosía, el tuño carne pa' los buitres Que el rap murió yo lo tengo tan vivo Las esquinas de mi cuarto conocen todos mis secretos Rap pa' desahogarse y no pa' pasar el rato Llevan chivatos llenos y el corazón tan vacío Claro que apenas creo en la bondad del ser humano Si destruimos muros que ayer mismo construimos A todo gas y sin encontrar los frenos Día de mierda busco cama pa' cerrar los ojos En el medio del ser humano En el medio del ser humano La paz y son morrent De la muerte Se destruimos muros que ayer mismo